Quiero ser directora en campañas publicitarias. El universo de organizaciones que tenemos en el estado gira alrededor de 98 mil empresas, de las cuales casi el 95% son micros y pequeñas empresas, son negocios chiquitos, con una gran necesidad de fortalecer específicamente la labor de ventas, la labor de compras. Universidad Tecnológica de Tabasco. Formación innovadora. Universidad Tecnológica de Tabasco.